Hola, ¿cómo están? En este tercer video de Parasitología Humana trataremos el tema de relación hospedador-parásito. Es un tema un poco largo, así que lo dividimos. Y en esta primera parte tocaremos lo que es filogenética, coevolución y adaptación biológica de los simbiontes, o sea, del hospedador y del parásito. Muy bien. Bien, todo lugar, todo ser vivo, para empezar, requiere de un espacio vital para desarrollarse, requiere de un hábitat, de un lugar habitable donde él pueda desarrollarse, o sea, que tenga espacio vital, y donde pueda alimentarse. Entonces, dentro de la gama de lugares habitables, tenemos primeramente el medio externo. ¿Qué es el medio externo? Es todo aquel lugar habitable que no está dentro de otro ser vivo. Que es prácticamente todo lo que conocemos en el medio ambiente, por ejemplo, los bosques, el océano, la pradera, todos los ecosistemas que nos imaginemos son considerados como medio externo, ¿no? Desde el punto de vista de lugares habitables. Y dentro del lugar habitable también tenemos al hospedador, o sea, a todo aquel lugar que está dentro de un ser vivo. El hospedador ya de por sí tiene en su interior un lugar donde muchos seres pueden habitar. Entonces, dentro de los medios habitables tenemos el medio externo y los hospedadores, o sea, el hospedador. Y entre los dos lugares habitables tenemos barreras que impiden que haya el paso del medio externo al medio interno, o sea, a los hospedadores. Muy bien. Todo ser que vive en el medio externo se considera como un ser de vida libre. Todo ser que se desenvuelve en el medio externo, que se alimenta, es un ser de vida libre. Y en el medio externo encuentra condiciones favorables. Estas condiciones son, por ejemplo, alimento, espacio vital, o sea, condiciones físicas, condiciones químicas, que le permiten vivir en el medio externo y por ello vive en el medio externo. Y también en el medio externo, al igual que dentro del hospedador, hay condiciones adversas. O sea, en ambos lugares habitables, tanto en el medio externo como en el hospedador, tenemos condiciones favorables y condiciones adversas. Si un ser vivo vive en el medio externo, es porque el medio externo le brinda las adecuadas condiciones favorables y el adecuado grado de condiciones adversas. Por ejemplo, entre las condiciones adversas tenemos la cantidad de depredadores que podrían alimentarse de este ser de vida libre, los cambios climáticos, etc. Entonces, para que un ser vivo de vida libre llegue a invadir al hospedador, a otro ser vivo, y llegue a habitar dentro de este hospedador y ya no habite en el medio externo, deben haber ciertas condiciones. Puede que aumenten las condiciones adversas en el medio externo, o puede que las condiciones favorables se reduzcan. Por ejemplo, si la disponibilidad de alimentos se reduce, entonces se reduce una condición favorable. O si el cambio climático en el medio externo hace que sea más difícil subsistir, entonces decimos que se han incrementado las condiciones adversas. Entonces, bajo estas circunstancias, un ser de vida libre encuentra muchas veces un mejor lugar para vivir dentro del hospedador, para desarrollarse. O puede, simplemente, que no hayan cambios en el medio externo. Puede que simplemente la cantidad de condiciones favorables en el hospedador sea mayor que en el medio externo, o que la cantidad de condiciones adversas sea menor en el medio del hospedador que en el medio externo. En estas situaciones, el ser vivo de vida libre encuentra más conveniente desarrollarse dentro del hospedador, cumplir su ciclo biológico dentro del hospedador. Y es así, que bajo estas circunstancias, un ser de vida libre invade a un hospedador. Muy bien, una vez dentro del hospedador, este ser vivo encuentra condiciones favorables y condiciones adversas. Y este ser vivo generalmente hace cambios, puesto que el ambiente es distinto, para poder sobrevivir dentro del hospedador. Estos cambios, en su estructura y en su función, deben permitirle bloquear las condiciones adversas, lograr resistir e incluso modificar las condiciones adversas, y aprovechar de la mejor forma las condiciones favorables. Es así, que un ser de vida libre, como vimos anteriormente, esto, se transforma y genera cambios morfológicos y funcionales, y se transforma en lo que se denomina un parásito. Puede también ser un comensal o ser un inquilino, pero en este caso hablamos de parásito, o sea que genera perjuicio para el hospedador. Estos cambios en su morfología y en su función, hacen que este ser vivo esté mejor adaptado ahora al hospedador. Pero muchas veces, este ser vivo requiere volver a salir al medio externo. Entonces tiene que hacer cambios que le permitan sobrevivir por un determinado periodo de tiempo en el medio externo. Sin dejar de ser, por ende, un parásito. ¿Con qué fin el parásito sale al medio externo? Con el único fin de propagarse, con el único fin de infectar a otros hospedadores, y así preservar a la especie, porque no se puede quedar dentro de un solo hospedador. Este hospedador tarde o temprano morirá, y el parásito no puede morir ahí adentro, y simplemente ya no originar más seres vivos. Entonces lo que hace es salir al medio externo para infectar a más hospedadores, para invadir a más hospedadores. Ese es el único objetivo. Y una vez dentro de estos hospedadores, tendrá que hacer los cambios morfológicos y fisiológicos para poder volver a desarrollarse dentro del hospedador, de la forma más adecuadamente posible. Muy bien. Entonces, vimos que un ser vivo puede tener, un mismo ser vivo puede tener distintas formas en su morfología y en su fisiología. A estas formas distintas de un mismo ser vivo, se denominan formas biológicas, o también denominadas formas evolutivas. Y están programadas para subsistir en un determinado lugar. Por ejemplo, como parásito dentro del hospedador, o para subsistir por un determinado tiempo en el medio externo. O sea, subsistir como un ser de vida libre, lo que tenemos aquí a la derecha. Ahora, muchas veces los seres vivos, parásitos, tienen más de una forma biológica dentro de un mismo hábitat, dentro de un mismo lugar habitable. Por ejemplo, un parásito puede tener tres, como en este caso, tres formas biológicas para un mismo hospedero. ¿Por qué se origina esto? Porque el parásito puede vivir en distintas épocas de su desarrollo, en distintos lugares del hospedador. Así, por ejemplo, puede vivir en un tiempo en el pulmón. Entonces, ahí hay condiciones y debe tener una forma determinada. Y puede vivir durante un tiempo de vida en el intestino. Entonces, necesita otra forma biológica para adaptarse al intestino. Y es así que un ser vivo puede tener varias formas biológicas dentro de un mismo hospedador. E igualmente puede tener, por las mismas razones, varias formas biológicas en el medio libre. Muchos seres viven dentro de más de un hospedador. Entonces, si un ser vivo parásito, por ejemplo, tiene dos hospedadores, como acá, un hospedador A y un hospedador B, puede requerir distintos tipos de formas biológicas para cada hospedador, puesto que cada hospedador representa un hábitat diferente y requiere cambios funcionales y morfológicos diferentes. Y obviamente, en alguna de esas formas biológicas, el objetivo va a ser flanquear las barreras entre hospedador y hospedador. Y así poder pasar del hospedador B al hospedador A y viceversa. Muy bien. Ahora, yéndonos un poco a la parte más de filogenética. Desde el albor, desde el inicio de la vida, los seres más primitivos que existieron, hasta donde se tiene registro, son las células. Los primeros seres vivos fueron unicelulares. O sea, fueron una sola célula. Con el paso del tiempo, ante las distintas condiciones del medio ambiente, muchos seres se empezaron a asociar con otros. Y tal asociación fue tan dependiente unos de otros, que se transformaron en seres pluricelulares. Se transformaron en una sola unidad biológica. Este conjunto de células. Al inicio, este conjunto era idéntico. Todas las células eran iguales. Y pronto aparecieron seres pluricelulares, o sea, con varias células, que tenían células únicas y diferenciadas. ¿Qué es un ser pluricelular con células diferenciadas? Significa que es un ser que tiene células que tienen una morfología y una fisiología distinta para distintas funciones. Por ejemplo, en este caso, en este esquema que tenemos, por ejemplo, puede ser que las células de color rojo estén diseñadas para la alimentación del ser vivo. Y las células que tienen un núcleo de color más café estén diseñadas para la eliminación de los desechos. O para protección, por ejemplo. Entonces, en este caso, un ser pluricelular tiene células diferenciadas que tienen distintos objetivos. Todas con el fin de subsistir o mantener vivo a este ser pluricelular. Los seres eucariotas unicelulares se denominan protozoos o protozoarios. Y los seres pluricelulares eucariotas con diferenciación celular se denominan metazoos o metasuarios. A lo largo de la evolución muchos seres se quedaron como protozoarios o como metasuarios. ¿Por qué? ¿Por qué no muchos seres evolucionaron de protozoarios a metasuarios? ¿Por qué se quedaron como protozoarios? Es porque simplemente el medio ambiente en el que vivían les permitió quedarse como protozoarios. No necesitaron asociarse con otras células y evolucionar para subsistir. El medio ambiente suministraba y suministra todavía las condiciones adecuadas. Y es así que en un mismo medio ambiente tenemos seres protozoarios tenemos seres metasuarios todos conviviendo. Ahora bien desde el inicio de la existencia de la vida o sea desde que existieron seres unicelulares ya desde esa época muchos seres encontraron por las razones que vimos en anteriores diapositivas que es más fácil subsistir dentro de otros seres o sea invadieron a otros seres. Entonces como esto ocurrió desde inicios de la vida los primeros seres unicelulares ya fueron desde cierto punto parasitados o sea invadidos por otros seres. Entonces es así que muchos protozoarios invadieron a otros protozoarios muchas bacterias invadieron a protozoarios por ejemplo. Ahora bien los seres metasuarios también en el ambiente muchos encontraron que era más fácil parasitar o vivir dentro de otro ser. Es así que los seres metasuarios también fueron parasitados por seres protozoarios y por otros metasuarios de menor tamaño que encontraron condiciones favorables más favorables para vivir dentro de un hospedero. Muy bien entonces estas flechas rojas representan lo que es la invasión que ocurrió a lo largo de toda la historia de la evolución desde los seres más primitivos hasta los seres más avanzados. con ello con cada proceso de invasión fueron originándose adaptaciones biológicas tanto de los invasores o sea de los parásitos como de los seres invadidos. Es así que los primeros protozoarios se resistieron en cierta medida a ser parasitados por otros seres unicelulares y a medida que estos seres que se resistieron fueron evolucionando sus mecanismos con los cuales sirven para evitar la invasión estos mecanismos también fueron evolucionando con estos seres. Entonces para que los seres invasores se mantengan dentro de los seres hospedadores también fueron generando cambios y es así que hay adaptaciones biológicas tanto en el invasor como en el invadido a lo largo de toda la evolución. Reforzando un poco esto de la invasión durante la evolución de los seres vivos tenemos por ejemplo que si tenemos aquí un hospedador y este hospedador se encuentra con un parásito en el medio ambiente el cual llega a parasitar exitosamente a este hospedador este hospedador naturalmente con el pasar de los años irá evolucionando y si este hospedador origina a un nuevo hospedador a un nuevo ser producto de la evolución a una nueva especie este hospedador nuevo probablemente cuando se encuentre con el parásito del hospedador precedente del hospedador original también pueda albergarlo adecuadamente también puede existir un parasitismo adecuado y si este hospedador original origina por el proceso de la evolución dos especies distintas esta segunda especie también tiene una gran probabilidad de albergar a este hospedador a este hospedador original a este hospedador de color celeste muy bien ahora si una de las especies originadas del hospedador precedente del primer hospedador se encuentra con un nuevo parásito en este caso de color lila y logra cumplir el parasitismo logra adaptar el parasitismo logra recibir adecuadamente al hospedador la probabilidad de que este parásito de color lila pueda cumplir adecuadamente el parasitismo en un hospedador que está evolutivamente más alejado como se ve acá es menor hay una probabilidad menor puede que sí puede que no entonces hay una probabilidad menor de que se cumpla el parasitismo de que el hospedador pueda albergar al parásito y el parásito pueda parasitarlo y es así que a medida que los seres van evolucionando como hospedadores a medida que se encuentren con parásitos de hospedadores precedentes puedan la probabilidad de albergarlos sea mucho mayor como vemos acá y así sucesivamente y si por ejemplo en esta cadena evolutiva un hospedador origina una nueva especie que se encuentra con un parásito nuevo y logra un parasitismo exitoso probablemente este parásito en este caso de color naranja no pueda parasitar a un hospedador que está alejado evolutivamente que es mucho más alejado en lo que es el árbol de la vida en lo que respecta a la evolución la probabilidad es mucho menor probablemente no haya parasitismo ahí con esto queremos decir de que a medida que los hospedadores evolucionan los parásitos evolucionan adecuados a sus hospedadores entonces hay una coevolución evolucionan juntos hospedador y parásito y es así por ejemplo que el parásito de color celeste que vemos ahí arriba evolucionó a lo largo junto con el primer hospedador evolucionó a lo largo de la historia con ese hospedador y puede parasitar con más facilidad a las especies que se originaron del primer hospedador sin embargo otros se encuentran con especies más evolucionadas y siguen evolucionando con estas especies pero ya no con especies precedentes como en el caso en este del parásito lila es así que los parásitos y los hospedadores van evolucionando juntos por eso se habla de una coevolución entre parásito y hospedador ahora bien producto de esta coevolución se origina lo que es la especificidad parasitaria ¿qué es la especificidad parasitaria? es el grado de adecuación específica del parásito a una o varias especies hospedadoras es así por ejemplo que como vimos en la anterior diapositiva el parásito celeste está adecuado al primer hospedador y por ende tiene mayor probabilidad de adecuación a todos los siguientes hospedadores de la cadena evolutiva y mientras más esté separado de la cadena evolutiva menos capacidad tendrá de adecuación a este hospedador separado es por eso que cuando hablamos de especificidad parasitaria hablamos de qué tan adecuado está a una determinada especie un parásito a una determinada especie hospedadora qué tan adecuado está podemos utilizar el término de alta especificidad cuando este parásito está muy adecuado a una especie entonces la probabilidad de que parasite a otras especies que están evolutivamente más distantes es menor y por ende este parásito tiene pocas especies que puede parasitar cuando un parásito tiene baja especificidad significa que puede parasitar a muchas especies significa que probablemente este parásito sea muy antiguo evolutivamente hablando muy bien cuando hablamos de especificidad parasitaria hablamos también de dos tipos de especificidades que contribuyen a la especificidad parasitaria una es la especificidad etológica y otra es la especificidad ecológica la especificidad etológica es aquella especificidad que se gana producto del comportamiento de los hospedadores entonces por ejemplo si un parásito parasita a un ser carnívoro muchas veces este mismo parásito parasitará también a un ser herbívoro que es alimento del ser carnívoro entonces el parásito así se garantiza que va a pasar de estar dentro del herbívoro a estar dentro del carnívoro cuando el carnívoro se coma a este parásito a este perdón hospedador herbívoro entonces el parásito se adecua al comportamiento del hospedador eso es especificidad etológica la adecuación el grado de adecuación al comportamiento del hospedador y la especificidad ecológica es el grado de adecuación al ecosistema del hospedador por ejemplo si el parásito vive en una parte de su vida en la tierra entonces está más adecuado a todos aquellos hospedadores que vivan en ese mismo lugar en esa misma porción de tierra por ejemplo y si tú mueves a este parásito a por ejemplo un lugar diferente los seres vivos que viven en ese ecosistema diferente tienen menor probabilidad de albergar a este parásito entonces es así que también hay una especificidad que se basa en la ecología una especificidad ecológica muy bien y ahora vamos a acoplar estos conceptos que hemos visto a lo que ya tenemos de parásito entonces el parásito es aquel que vive en un momento de su desarrollo biológico en parasitismo vive beneficiado ¿de quién? de un hospedador generalmente el hospedador es más grande es un ser vivo más grande y generalmente más evolucionado más distante en la cadena del evolutivo en el árbol evolutivo no en el árbol genealógico y el parásito es un ser vivo tiene como único objetivo cumplir su ciclo biológico para ello como es un parásito significa que en algún momento de su vida de su desarrollo biológico recibe del hospedador un hábitat recibe espacio vital y alimento y además ahora agregando este ser vivo este parásito además de requerir al hospedador en algún momento de su vida también requiere hacer cambios morfológicos y funcionales para estar dentro del hospedador y para poder salir e ir a otro hospedador o para circular dentro del hospedador en distintos lugares es así que el ser vivo como parásito requiere de cambios morfológicos y entonces es sinónimo de que requiere formas biológicas distintas muy bien entonces para completar el ciclo biológico un ser vivo requiere de las condiciones que le provea el hospedador un ser vivo parásito obviamente y de formas biológicas distintas que se adecuen al hospedador que se adecuen al medio ambiente etcétera o a distintos hospedadores ¿cuál es el objetivo de estas formas biológicas? es mantener y aumentar el potencial biótico ¿qué es potencial biótico? y con esto cerramos es la capacidad que tiene un ser vivo de completar exitosamente su ciclo biológico todos aquellos cambios que haga este ser vivo que aumenten esta posibilidad de completar el ciclo biológico son cambios que por definición aumentan el potencial biótico es el aumento del potencial biótico estos cambios entonces las formas biológicas las distintas formas biológicas tienen como objetivo favorecer el potencial biótico un ejemplo de esto por ejemplo es que muchos seres vivos que viven parasitando a un determinado hospedador originan muchos muchos seres vivos producto de la reproducción y estos seres vivos mientras en mayor cantidad salgan en mayor cantidad sean generados por ende tienen mayor probabilidad de encontrar a un nuevo hospedador es así que por ejemplo mientras un ser origine más cantidad de huevos hay mayor probabilidad de que la especie se perpetúe y por ende de que el ciclo biológico se complete entonces por ejemplo mientras un ser tenga mayor cantidad de huevos por ejemplo tiene un mayor potencial biótico y con esto cerramos este video un poquito largo y gracias por su atención